Hoy no hay tiempo de explicarte y preguntar si te veo lo suficiente Yo estoy aquí y quiero hablarte ahora, ahora Porque se rompen en mis dientes las cosas importantes Esas palabras que nunca escucharás Y las sumerjo en una mente, haciéndolas salir Son dudas para ti, una por una aquí La sientes ya, besan y se posarán entre nosotros dos Si me faltas tú, no las puedo repetir No las puedo pronunciar En cambio no, me llueven los recuerdos